Muchas gracias chicos, el próximo miércoles vence el DNU que se dictó cuando comenzó la pandemia que congela los alquileres y prohíbe de alguna manera también los desalojos. Vence, repetimos, el próximo miércoles 30 de septiembre, así que está la expectativa para saber qué va a pasar, si se va a prorrogar o no este DNU. ¿Cómo estás Maximiliano Vitar de Inquilinos Córdoba? Bueno, para que nos cuente qué expectativa tienen. Bueno, la expectativa realmente nosotros venimos insistiendo hace muchísimo tiempo, hace más de dos meses, de que este decreto se extienda. Realmente para nosotros es necesario, no solamente por la presión que hay con respecto a la especulación en lo que son las renovaciones, que hemos encontrado aumentos entre un contrato y otro, entre un 30 y un 40%, sino que su vez también en la necesidad de suspender los desalojos. Venimos insistiéndole a la Ministra que la situación que se tuvo en cuenta a nivel económico y sanitario en marzo no ha cambiado, incluso empeorado. Casi el 50% de los encuestados en septiembre que hemos hecho nosotros una encuesta reciben menos ingresos desde el inicio de esta pandemia y el 25% de ellos ha perdido el trabajo, con lo cual la presión por el endeudamiento y los desalojos ha sido muy fuerte y necesitamos que se extienda este decreto para suspender los desalojos, para congelar el precio de los alquileres y obviamente para la prórroga automática, que para nosotros también es importante. Bien, así que estarán esperando el anuncio en los próximos días, no creo que sea el mismo miércoles, 30. La verdad es que nosotros esperamos que este anuncio se hiciese hace muchísimo tiempo. Por una campaña que nosotros hicimos en una entrevista que le hicieron al Presidente, el manifestó y existe información que nosotros tenemos de que se está trabajando el gobierno para extender y que se va a extender. Ahora, no tenemos un anuncio oficial de hasta cuándo hacer, nosotros estamos pidiendo que sea hasta marzo, pero tampoco en las condiciones en las cuales se va a terminar cerrando este DNU, porque lo importante que es para nosotros es el tema del desendeudamiento. Venimos insistiendo de que no puede ser la respuesta para todos los sectores económicos un aporte por parte del Estado y para los inquilinos sea una financiación, cuando vuelvo a insistir que la situación económica no es la mejor y que, bueno, obviamente eso también necesita un aporte del Estado. Obviamente también insistir en un órgano de aplicación, porque ya no podemos seguir siendo nosotros los que intentemos garantizar nuestros derechos y tiene que ser un órgano del Estado con un poder de policía que sancione tanto a los inmobiliarios como a los propietarios. Gracias. No, muchísimas gracias.